¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamer, les habla a su amigo Masquile007. Y sí, bienvenidos al día que todos estaban esperando porque por fin Rockstar nos escuchó y puso el evento que muchos querían. Oh sí, señores, estamos en semana de eventazo, de ese evento que todos querían. Pero bueno, empezamos con las noticias para que estén enterados de todo lo que sucede en GTA V Online, así que comencemos. Empezamos como siempre con la paja, lo que menos nos importa al principio. Para empezar el auto de la ruleta no cambió, al menos en las horas que estuve grabando sigue estando el Roosevelt. Rockstar lo puede cambiar más al rato o en un par de horas después, sí, pero si lo cambian o no realmente a nadie le importa. Así que continuemos. Lo que sí no se le olvidó a Rockstar fue poner el auto de la semana, que en esta ocasión es el Dinka Kanjo. Que este sí me consta cómo se maneja porque lo probé en final de golpe. Debo decir que se maneja pésimo, se siente bien pesado ese vehículo y no tiene muy buena tracción que digamos. Así que si alguien lo estaba esperando, pues ya tiene mi advertencia y mi bendición. Mucha suerte con ese vehículo, pero yo la verdad no lo recomendaría. A pesar de que tiene un precio muy económico ya con el descuento del golpe. Pero no, no gracias, yo paso. Pero bueno, pasando a temas más agradables, vámonos con descuentos. Vámonos con descuentos en vehículos primero. En la página de Legendary con 40% de descuento tenemos el Centorno, el X80 Proto y el Taipan. En la página de Warstock tenemos con 40% de descuento la Operasor MK1. Y con 35% de descuento tenemos la Insurgente, el Kanjali y el Stryfor. En la página de Superas San Andreas tenemos 35% de descuento en el Kuruma Blindado. Y nada más ese vehículo en esa página. En la página de Elitas tenemos con 40% de descuento el Luxor y el Luxor Deluxe. Estos dos como que mmm, pero bueno, si alguien se anima ahí están con un buen descuento. Y eso es todo con vehículos, vamos con descuentos en propiedades. Con 40% de descuento tenemos las oficinas de ejecutivo, los garages de oficinas y las renovaciones de ambas cosas. Aparte, los sedes de motociclistas también tienen descuento en el precio de compra y en las renovaciones. Nada más sedes de motociclistas. Los negocios de motociclistas están al mismo precio, no tienen descuento. También con 40% de descuento están los yates, por si alguien se quiere echar esa droga. Con 40% de descuento obviamente vale un poco más la pena, pero siempre la recomiendo ya cuando no tiene nada que comprar, porque realmente no sirve para nada. Y ya para financiar con descuentos, todos los garages tienen 35% de descuento. Y aparte, con 35% de descuento, todos los almacenes de mercancía especial. Oh, si ya saben para dónde voy, ¿verdad? Pero bueno, si alguien no tiene almacenes de mercancía especial, aprovechan esta semana porque con 35% de descuento están a muy buen precio. Así que háganse de varios porque ahorita viene lo bueno. Ya para matar con descuentos, hay un par de descuentos ahí medios random, que por si alguien los quiere aprovechar. Más que nada para la gente nueva, tenemos 40% de descuento en todas las escopetas, armas pesadas y granadas. Así como también un 35% de descuento en toda la munición, por si... Eso es más que nada para los nuevos. De hecho, los descuentos en las propiedades también es muy bueno para toda la gente que va empezando en GTA V Online. Para que aproveche los descuentos y obviamente la semana de evento, que vamos para allá. Ya con eso terminamos con descuentos. Ah, momento, se me olvidaba. Inicia sesión en GTA V Online a partir del día de hoy hasta fecha límite, próximo miércoles 26 de febrero. Y te vas a poder llevar la playera que estás viendo en pantalla. Eso sí, no podía faltar para los amantes de playeras. Ahí está, hay playeras de la semana. Ahora sí, terminamos con la paja y vámonos con bonificaciones que van a estar pagando doble dinero y doble RP esta semana en GTA V Online. Y con esta semana, sí, me refiero a que se termina el miércoles 26 de febrero. Empezamos con que todas las supervivencias tienen doble dinero y doble RP. Como que meh, pero bueno. Si a alguien le gustan las supervivencias, aprovechan esta semana que van a estar pagando doble. Ahora sí, lo mero bueno de la semana es almacenes de mercancía especial, cajitas, pagando doble dinero y doble RP. Y por si no fuera suficiente lo puerco que se va a poner esto, trabajos VIP, doble dinero y doble RP. Así que atásquense. Para la gente que tenía esos almacenes de mercancía especial, los almacenes grandes que estaba esperando esta semana, pues ya de entrada se van a llevar unos arriba de 20 millones simplemente por venderlos en esa semana de evento. Y si los pueden volver a llenar en el transcurso de la semana, obviamente se pueden llevar tranquilamente 40 millones. Nada mal, nada mal. Obviamente para la gente que va empezando es muy recomendable comprarse una oficina y luego al almacén de mercancía especial. Hay gente que se pregunta, oye, ¿cómo le hacen para tener tanto dinero? Porque se leen en los comentarios, me ven a mí en el gameplay y todo eso. Es gracias a estas semanas. Estas semanas o estos eventos hacen que te hinches de dinero puercamente, dedicándole ya sea poquitas horas o muchas horas. Ahí depende de cuánto te quieras viciar. Yo si le doy poco tiempo, con poco tiempo me refiero 2-3 horas diarias, me puedo llevar unos 10-12 millones más o menos. Y hay gente que puede jugar muchas más horas y me cuentan cosas obscenas como 40-50 millones después de la semana. Es haciendo trabajo legal, es cansado, sí, es un poco tedioso, sí, pero obviamente hay que aprovecharlo porque son raras estas semanas en GTA V Online. Pasan cada 3-4 meses más o menos. Así que si tienen pendientes de compra y quieren crecer mucho en GTA, aprovechen los almacenes de mercancía especial y los trabajos VIP. Que esto ya tenía, o no sé si es la primera vez, pero no creo, creo que es la segunda. Que se hace esta combinación de almacenes de mercancía especial con trabajos VIP. Aquí a veces mucha gente no sabe cómo acomodarse, aunque también depende un poquito de su tiempo. Yo, por ejemplo, normalmente cuando ponen almacenes de mercancía especial sin trabajos VIP, nada más pido omisiones de 3 cajas en un almacén y luego en el otro. Para así intercalarlos, no me importa que gasten las cajas. Al final, como están al doble, compensa muy bien el gasto de las cajas. Pero ahora que salen los trabajos VIP, yo recomendaría trabajo VIP, misión de cajas, de 3 cajas en un almacén, misión de 3 cajas en otro, y luego otra vez trabajo VIP. El trabajo VIP que hace talento está pagando 41, 42 mil más o menos, y comprar dos misiones de 3 cajas te salen 36 mil. O sea, ahí compensas el gasto y aparte te sobran unos 4 mil, 5 mil para las propinas. Y a la larga, pues obviamente al vender los almacenes, lo que les ganes va a ser íntegro. Así que va a ser una semana bastante interesante y bastante buena en GTA V Online. Que por cierto, aquí se me pasaba, los vehículos de entrega de los almacenes de mercancía especial, en lo que se pueden modificar o mejorar, entre comillas, también tienen un descuento para las modificaciones, la van a hacer de pie en pantalla. No recuerdo muy bien, creo que es 35% de descuento. Si le quieren agregar algo a los vehículos, camiones, avionetas y el titán. Yo no lo recomiendo porque realmente no se utilizan o no son muy prácticos. Por ejemplo, el bote le puedes meter unos billetes para que disque sea más rápido, pero realmente no se nota mucho la diferencia. Yo diría que se lo evitarán, pero como están en descuento, si alguien se quiere animar, simplemente para tenerlos, y para que vean que no sirve de mucho, pues obviamente aprovechenlo. Ah, y también para la gente que quiere ayudar a otras personas para llenar su almacén, los sueldos de socios de oficina van a estar al doble. Pero esto no llega a figura. Lo que más vale la pena es obviamente llenar los almacenes de mercancía especial y que sean los tuyos. Y antes de que me hagan el comentario, no se me olvidaron los privilegios TwitchPlan. El problema es que estoy basando las noticias en la información de Twitter y Reddit, y ahí no publicaron los beneficios TwitchPlan. Si tengo que adivinar, me imagino que son los mismos de la semana pasada. Pero si Rockstar llega a cambiar algo, o anexa algo que no está en la información que estoy leyendo y pasándolas aquí con el video, obviamente les dejo un comentario destacado con las omisiones que haya hecho. Obviamente lo importante eran los almacenes de mercancía especial y trabajos VIP, que por eso me animé bastante a hacer el pinche video bien temprano. Tan temprano que ni siquiera Rockstar ha publicado. Así que bueno, ahí disculparán cualquier falla que pueda haber al respecto. Pero bueno, Raza, con eso llegamos al final de las noticias. Como pueden ver, es la semana que muchos estaban esperando. Tanto gente veterana como muy nueva en el juego, obviamente esta semana no se puede dejar pasar. Hasta yo estoy muy tentado de darle un par de días para ver si puedo subir unos 10 milloncitos nada más. Pero bueno, ya me platicarán la próxima semana cómo les fue en esta semana de evento. Y ahora sí, ya con eso terminamos las noticias y vámonos con los saludos para la raza del canal. Saludos en esta ocasión para... Y también un saludo muy especial para todos los patronos, esa raza que me apoya con suscripciones. Un saludo en esta ocasión para... VarioLogs, Beto, Librajonas, Argos, Alejo Bazar, Ángel Castro, Cheche, Miguel Dunn, Alejo Bazar otra vez, Alejandro Olmos Domínguez. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y ahora sí, ya con eso llegamos al final de este video. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, sugerencias acerca del video o del canal en general, utilicenle en la caja de comentarios y ahí nos ponemos a platicar en la brevedad posible. Por mi parte es todo. Recuerden que les saluda a su amigo más Killer007. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Chao, chao.